8. Kate y el príncipe William hicieron una aparición sorpresa esta tarde en un gran almuerzo de coronación en Windsor, dejando a un niño abrumado por la emoción. El rey Carlos hizo un emotivo brindis por su nieto, el príncipe Archie, en el almuerzo familiar que disfrutaron los miembros de la realeza después de su coronación. Y se informó que mientras otros miembros de la familia daron un suspiro de alivio porque Harry no se quedó para el almuerzo, Charles... En otros lugares, Kate y el príncipe William han realizado otro paseo sorpresa, deleitando a los fanáticos en un almuerzo de coronación en Windsor. Una niña se quedó llorando, ya que la experiencia de conocer al dúo real resultó demasiado. La colegiala, llamada Lucy, parecía particularmente emocionada de ver a la princesa de Gales y, después de que Kate se agachó para hablar más fácilmente con ella, mientras tanto, el príncipe Harry está de regreso en California después de su visita a Relámpago. Un comentarista real ha criticado al duque de Sussex, afirmando que estar sentado en la tercera fila era un nuevo nivel de vergüenza por encima de todo lo experimentado antes. Estar sentado entre la princesa Alexandra, prima de la difunta reina que actualmente ocupa el puesto 56 en la línea de sucesión, y Jack Brooksbank, el esposo de la princesa Eugenia, afirmó la comentarista australiana Daniela Elsay. Tan pronto como terminó el servicio de coronación, el duque de Sussex se dirigió directamente a Heathrow y es probable que haya llegado a casa a tiempo para acostar al príncipe Archie después de las celebraciones de su cuarto cumpleaños. A pesar de que también es un gran día para la familia Sussex, ningún canal real oficial mencionó el cumpleaños.